Como consecuencia de la picadura de una garrapata que causaba la muerte a un hombre de 74 años en Ávila, más de un centenar de personas forman parte del censo de los que están siendo estudiados porque estuvieron en contacto con la víctima. En riesgo alto hay cinco de ellos, aunque el responsable del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Asistencial de Ávila quiere lanzar un mensaje de tranquilidad. Bienvenidos, estamos preparados para contarles toda la actualidad, todo lo que es noticia en nuestra provincia. Esto es La 8 Ávila y estos son los titulares de esta jornada de viernes. Tras exponer por separado sus posturas y discrepancias, los miembros de la Coordinadora Local y Provincial de Izquierda Unida se han reunido para solucionar la situación actual. Un paso, una cita, que desde la Coordinadora de Ávila llevaban tiempo esperando. Sus planteamientos ahora están a la espera de que sean aceptados por la Provincial. Mientras muchos lugares cierran por vacaciones en verano, hay otros espacios que todo lo contrario. Nos referimos a las iglesias que forman parte del programa Abrimos en Verano, que promueve la Junta de Castilla y León en coordinación con la Diócesis. En nuestra provincia hay una treintena de rincones que se pueden conocer en este tiempo. Pero hay más asuntos. En la provincia, en la capital, también hablamos de arte. Arranca de manera oficial la edición número 35 de Arte Ávila, que se sitúa en el Paseo del Rastro. Como es habitual, hasta el 22 de Agosto pueden comprobar el trabajo y el buen hacer de los 50 artesanos presentes en 44 stand. En unos minutos nos vamos hasta allí. ¿Y quién nos recuerda aquellas fotografías antiguas en las que nuestros antepasados iban en burro? Pues en Valdecasa esa imagen del pasado la tienen muy presente. Y este fin de semana. Ellos, los burros, serán protagonistas de una actividad organizada para todos. Y por supuesto, tendremos tiempo para el deporte. El jugador norteamericano, Philip Lawrence, se convierte en el primer fichaje del Óvila Club de Básquet para la temporada 2018-2019. Se trata de un ala pivot que viene a potenciar el juego interior del equipo y ser un referente dentro de la pintura. Esta incorporación se suma a los renovados Berni, Mulero y Cazorla. Estamos a viernes, llega el fin de semana y con él los partidos de pretemporada para los equipos abulenses del grupo octavo. El Real Ávila jugará mañana ante el Toledo en el salto del caballo un nuevo amistoso y lo hará con novedades. Por su parte, la cultural deportiva cebrereña disputa el tradicional trofeo Adolfo Suárez en casa, en el mancho Ángel Sastre. Miramos al cielo, igual que mucha gente a partir de esta noche lo va a hacer con las lágrimas de San Lorenzo o las perseidas. De momento, el sol luce prácticamente en toda la provincia y las temperaturas máximas han descendido un poquito y también las mínimas. En la provincia, en el puerto del Pico ha bajado hasta los 2 grados, mientras que en Ávila capital el mercurio se ha situado como mínima en los 11 grados de temperatura. Lo que ha ocurrido es un evento absolutamente infrecuente, así lo ha dicho el responsable del Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Asistencial de Ávila en relación a la muerte de un hombre a consecuencia de la picadura de una garrapata. Así está el caso ahora. El protocolo está en marcha y más de un centenar de personas están siendo estudiadas porque estuvieron relacionadas con el varón de 74 años fallecido ayer a consecuencia de la picadura de una garrapata. Muchos de ellos son personal del Complejo Asistencial de Ávila, pero no hay ningún signo para alarmarse, aunque ahora están en periodo de incubación que son 14 días. Se ha dado mucha información por parte preventiva del Servicio de Prevención, de la dirección del centro. Hemos estado muy implicados, hemos estado viviendo aquí y estamos intentando transmitir mucha calma también a nuestros compañeros. Hay cinco que son de alto riesgo, aunque se quiere transmitir tranquilidad, porque el contagio de humano a humano es difícil. Lo que está publicado es por accidente percutáneo en personal sanitario. Es decir, yo tengo un accidente de riesgo biológico con una persona en fase virémica, es decir, al final de la enfermedad. Cuando el paciente tiene muchos virus en la sangre y me pincho, tengo un accidente, es decir, es una cosa que no es habitual afortunadamente. Por eso a la población también se lanza un mensaje sobre el virus Crimea-Congo. Una picadura de garrapata en el 95, en el 99% de las veces no nos va a transmitir nada. Hay que transmitir mucha tranquilidad. La población de garrapatas infectadas es muy baja. Lo que ha ocurrido es un evento absolutamente infrecuente. Pues con ese mensaje nos quedamos. Abrimos ya la crónica política. En el ayuntamiento, el Grupo Municipal de Ciudadanos denuncia la falta de accesibilidad de los plenos a la comunidad sorda. Su portavoz asevera que el equipo de gobierno sigue sin hacer ningún esfuerzo real en este sentido y que vuelve a incumplir los acuerdos alcanzados, ya que en mayo de 2016 se acordaba una moción en el pleno en este sentido. Marco Antonio Serrano afirma que, pese a las buenas palabras del PP, vuelve a demostrar el inmovilismo en materia de servicios sociales. Respecto al PSOE, Noelia Jiménez alerta sobre el incremento de la adicción al juego entre los más jóvenes. La concejala con ello muestra su preocupación por el posible incremento de la ludopatía ante la proliferación de casas de apuestas en la ciudad. Por ello, han pedido en la Comisión de Servicios Sociales que no se dé la espalda a este asunto y que se plantea un estudio que analice esta situación para atajar el problema de forma anticipada. Por último, en este ámbito, Izquierda Unida pone la mirada en el mal estado de la señalética turística de la ciudad y pide la reposición ante la falta de inversiones en esta legislatura. Creen que, pese a considerar el Partido Popular el turismo como un principal motor económico de la ciudad ponen poco interés en estos detalles. Finaliza el Grupo Municipal de Izquierda Unida diciendo que, como ocurre con muchas cosas, ni se cuidan ni se arreglan. Por cierto, que en Izquierda Unida se establecen las bases para normalizar la situación en este partido, en esta formación. Tras la reunión mantenida por la coordinadora local y la provincial, parece que se pueden salvar los principales escollos. Esto es lo que han contado. Esta semana los hemos visto dar ruedas de prensa por separado, pero los miembros de la coordinadora local y los de la provincial de Izquierda Unida se han reunido para establecer las bases que pudieran llevar a solucionar el conflicto que se hacía público días atrás. Como argumentaban desde la coordinadora local, el detonante se producía en la asamblea local del 14 de diciembre, cuando ellos impugnaron la imposición de adscripción de 16 afiliados de la provincia. Ese es el principal problema, pero en la reunión se ha planteado una solución a este respecto. Y se espera que la semana que viene la coordinadora provincial responda si acepta o no lo planteado, lo cual no ha trascendido. Después ya se centrarían los miembros de Izquierda Unida de Ávila en determinar otros aspectos en siguientes negociaciones. Apuntan que este ha sido un primer paso, esperado por la coordinadora local, con lo que se estima que esta situación no llegue a instancias superiores de la formación. Dejamos la política local para hablar de los empresarios. CONFAE pide estabilidad en la legislación para los autónomos, tras conocerse las nuevas medidas que prevé implantar el Ministerio de Trabajo del Gobierno Socialista. Nuevas reformas que ya se estudian sin haber terminado, dicen, de desarrollar ciertos preceptos de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. A CONFAE le resulta paradójico que, sin haber terminado de desarrollar la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, el Gobierno de Pedro Sánchez esté anunciando nuevas medidas que generan incertidumbre entre los autónomos y, además, dificultan la toma de determinadas decisiones. Dentro de las intenciones del Ministerio de Trabajo está el ajuste de las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales, de tal forma que coticen de forma más ajustada a los rendimientos netos. A lo que CONFAE se pregunta cómo cotizarían con estas fórmulas a aquellos autónomos que registren pérdidas. Además, para la Confederación Abulense, a estas nuevas medidas se suma la brecha aún existente entre autónomos y trabajadores de régimen general. Diferencia que la provincia de Ávila alcanza los 351 euros mensuales a favor de los trabajadores de régimen general. Dentro de la provincia abulense, las pymes y los autónomos tienen una gran influencia según CONFAE, por lo que sería conveniente establecer una legislación más estable para ellos. Ávila se suma una vez más en este periodo estival al programa Abrimos en Verano, un proyecto de la Junta de Castilla y León y las diócesis que permite conocer diferentes iglesias de nuestra provincia, sus monumentos y detalles. Una edición que cuenta con una treintena de espacios solo en nuestro territorio. ¿Qué tienen en común las iglesias de San Martín y San Andrés junto con las ermitas de Nuestra Señora de la Cabeza, San Segundo y el Humilladero? Además de ubicarse todas en la capital, participan en la edición número 14 del programa Abrimos en Verano. Pero, ¿qué supone para ellos? A lo largo del año nos gustaría abrir con más asiduidad, pero no es posible y esto nos permite que todos los visitantes en este año, del año jubilar teresiano, pues tengan ocasión de entrar en la ermita, rezar y contemplar la imagen del Santísimo Cristo de los Ajusticiados que aquí veneramos y la Santa Cruz. Es una oportunidad que tenemos muy buena para que la gente conozca la ermita, porque como siempre está cerrada, aunque la tengamos un día al mes abierta y hacemos una misa, pero la gente en verano y en Semana Santa pues le viene muy bien para venir a conocer lo que es el patrón y una iglesia románica preciosa. Este proyecto impulsado desde la Conserjería de Cultura y Turismo, junto con la colaboración de las diócesis, tiene también por la provincia rutas programadas, como Mudéjar al Sur del Duero o Sierras del Sur, entre otras, que permiten ver las iglesias y ermitas de ayuntamientos como Cuevas del Valle, Piedraíta, El Barraco o Arenas de San Pedro, sean municipios o en la capital. Es un valor añadido que tiene la ciudad de cara a abrirnos al turismo. Con este carácter cultural y religioso, pues todo es positivo para la ciudad y la provincia, no cae duda. Es un motivo muy bueno para que la gente de fuera venga a conocer y además haga una ruta, ahora que tenemos tanto turismo, sobre todo en verano, porque Ávila es veraniega más que de invierno, y sí sería bueno que se hiciese un recorrido enhebrando todas las iglesias que tiene dentro de la Junta, un recorrido que la Junta lo programase para que los turistas hiciesen el recorrido completo. Un total de 14 programas repartidos por toda la comunidad que permitirán tener abiertos, en un horario homogéneo, más de 374 monumentos, siendo 30 de ellos, abulenses. La Feria de Artesanía Arte Ávila regresa a la capital, como siempre, el Paseo del Rastro, acoge a los artesanos con sus productos. Hasta el 22 de agosto se puede visitar. Arte Ávila descorre sus lonas un verano más. Unas jornadas donde la artesanía vuelve a ser el centro de atención. Instaladas las carpas en el Paseo del Rastro, esta feria invita a conocer cómo se realiza la fabricación y las técnicas empleadas en estos productos. Poder disfrutar de las tradiciones, de algunos oficios artesanales, que posiblemente si no salieran aquí con los talleres, muchos abulenses y muchos visitantes no sabrían cómo se fabrican esas piezas. La Junta de Castilla y León, como siempre está haciendo, apoyando a través de las subvenciones que anualmente convoca para las inversiones que se hagan en ello. Y bueno, aquí estamos manteniendo esta feria. Un total de 44 expositores donde se puede encontrar una amplia variedad de productos, desde lo más tradicional hasta las últimas tendencias, también en moda. Sin duda, una nueva edición donde se busca la novedad y atraer a los visitantes. Como siempre, luchamos por tener la mayor variedad y la mayor calidad posible y hacerlo lo más interesante para el público visitante. Una feria de reconocido prestigio dentro del mundo de la artesanía y la alfarería, que este año acoge a más de 50 artesanos llegados desde diferentes puntos del país o el extranjero. Porque es una de las mejores que hay en España a nivel artesanía. Todos los talleres que hay aquí son talleres vivos, artesanos de verdad. Pues es nuestro punto de referencia para ventas. Que es donde se aprecia la artesanía, que a la gente le gustan estas ferias. Desde hoy hasta el próximo día, 22 de agosto, Arte Ávila invita a bulenses y turistas a apreciar y valorar estos productos que cuentan con una elaborada mano de obra. Seguimos de ferias porque estas y los mercados agroalimentarios se incrementan en el periodo estival. A estas muestras también se acerca la Diputación. A través de su marca de garantía Ávila Auténtica. Sello impulsado por la institución que en esta época se centra en nuestro territorio. El expositor Ávila Auténtica de la Diputación ya ha recorrido diferentes ferias locales repartidas por toda la provincia desde el mes de abril. El objetivo es acercar a estos municipios los productos que cuentan con el sello de calidad de la provincia. Hasta la fecha, Arevalo, Tornadizos y Piedraíta. Pero todavía quedan citas apuntadas en el calendario antes de que finalice el año, como Casillas, Barco de Ávila, Muñana o Candeleda. Pero los encuentros más cercanos son el próximo domingo, donde Ávila Auténtica estará presente en la Feria Agroalimentaria de San Martín. Y no podía faltar este stand en las Jornadas Medievales de la Capital, que se celebran del 7 al 9 de septiembre. La marca, que ha cumplido ya siete años, busca la identificación de las empresas adheridas bajo una misma imagen, además de la promoción y la introducción en nuevos mercados. Pues a nuestro próximo destino nos vamos en burro. Sí, porque en Valdecasa preparan una de las jornadas más esperadas del año, la edición número 10 de las rutas, con este animal como protagonista. Un día que disfrutan pequeños y mayores con actividades paralelas. Se llama Platero y ella, aunque no tiene nombre, la llamaremos Jacinta. Y es que son dos de los burros protagonistas de la jornada que mañana se vivirá en el municipio de Valdecasa. Una idea que surgió hace diez años gracias a una vecina de la mancomunidad. Siempre había por aquí un montón de burros sueltos. Y dijo, jolines, ¿por qué no hacéis rutas en burro? Que ya no quedan pueblos con burros, que ya casi no hay burros. Dice, seguro que la gente está encantada de venir a montar en burro. Y así surgió. Un día que tiene por objetivo el disfrute de todos los vecinos del pueblo. Pero para ello hay que asegurarse que Asno está más preparado y es más dócil. Los que son buenos, los que están viendo más. Si es un poco salvaje, no. Desde media mañana, mayores y pequeños podrán montar en estos animales y recorrer las diferentes calles del pueblo. Un día que muchos esperan impacientes. Porque veo furros y los puedo tocar. Recordando viejos tiempos cuando montábamos y muy bien, disfrutamos mucho el día. Y no faltará la comida de hermandad al más puro estilo castellano. Unas patatas machaconas, revolconas, con tornillos y chorizo que están, que se mueren de ricas. Por lo tanto, todos a comer. Porque es un día... Especial, especial. Es un día buenísimo. Pues esperemos que así sea. El Festival Internacional de Música de las Navas del Marqués se puede seguir disfrutando en Ávila. Apunten. Tras su paso por la Iglesia de San Juan, en esta jornada los alumnos del curso de verano de Thalys Escolar, ofrecerán un concierto en la Catedral Abulense. Y mañana, día 11, a partir de las 9 de la noche, harán lo propio en la Iglesia de San Pedro. Ya para el domingo, día 12, una cita muy especial. Concierto en el Castillo Palacio de Magalia a las 20 horas. Cuando la música y este entorno singular volverán a fusionarse. ¡Vamos con los deportes! Comenzamos con baloncesto. Primer fichaje del Óvila Club de Básquet para la temporada que viene. Se trata de Philip Lawrence Riggs, jugador norteamericano con pasaporte de San Vicente y las Granadinas, que viene a ser una de las referencias del equipo en el juego interior. Un alapivo de 2 metros y 4 centímetros que procede de la Liga Portuguesa. Y ahora llega al Proyecto Verderón, convirtiéndose en el primer refuerzo del equipo dirigido por Sergio Jiménez. Y ahora la actualidad del Real Ávila, también de la cultural deportiva cebrereña, que tiene en partidos este fin de semana. Quinto test de pretemporada para el Real Ávila, que mañana a partir de las 8 y media de la tarde se mide al Toledo de tercera división en el Salto del Caballo. Nuevo amistoso para los de Jonathan Prado, que siguen con su puesta a punto de cara al inicio liguero del próximo domingo 26 de agosto. Una oportunidad más para ir encajando a una plantilla que pierde por motivos personales al mediocentro salmantino Jorge García, apenas un mes después de anunciar su fichaje. Un jugador que había dejado buenas sensaciones en los primeros compases de pretemporada y que ahora se ve obligado a abandonar el proyecto encarnado. No ha tardado mucho en mover ficha a la dirección deportiva, que ya ha encontrado sustituto. Se trata de Sergio Ramos, procedente del salmantino de 29 años y que será presentado en los próximos días. Y se estrenará en casa la cultural deportiva cebrereña, que recibe el domingo a partir de las 7 de la tarde al conjunto Toledano del Mora en el Mancho Ángel Sastre, en una nueva edición del Trofeo Adolfo Suárez. Tras dos encuentros ante el Alcorcón y el Santa Marta, los de Pepe García debutarán en el Mancho Ángel Sastre. Conozcamos las previsiones del tiempo para mañana. Sábado, completamente veraniegos, lo que nos espera para la jornada de mañana. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un día de cielos completamente despejados y temperaturas que siguen ascendiendo. En la capital, el Mercurio alcanzará los 30 grados de máxima y va a registrar una mínima de 15. Valores que van a oscilar entre los 11 grados de mínimo en Barco de Ávila y los 37 de máxima que se van a alcanzar en Candeleda. Jornada muy tranquila, con cielos completamente despejados y termómetros superando prácticamente todo el Alberche y el Tietar los 30 grados y máximas cercanas a los 20 grados. Como estamos viendo, en Navaluengas espera una máxima de 34 grados, valor que va a compartir también el Tiemblo, 32 en el Barraco o 33 en Hoyo de Pinares. Navalperal de Pinares registrará una mínima de 15 grados, mientras que en las Navas del Marqués la máxima se va a quedar fijada en torno a los 29 grados. Como estamos viendo, cielos completamente despejados en la capital con una máxima de 30 grados y una mínima de 15. Y la previsión para los próximos días nos sigue dando tiempo en calma y temperatura sin apenas variaciones. Hoy nos despedimos desde la Iglesia de San Juan con las voces de los alumnos del curso de verano de Thalys Scholar, que como les hemos dicho, están en Ávila Capital en estos días. Disfruten. 60 alumnos pertenecientes al Thalys Scholar Summer forman la coral que ayer ponía voz en la Iglesia de San Juan, una representación que estaba dirigida por Peter Phyllis y Rupert Damerel, perteneciente a la compañía Zenobia Música. Empezamos el primer día de tres días de miniconciertos con el curso de los Thalys Scholar de Misas de Victoria, de Thomas Lewis de Victoria. En este caso, Misas a la Virgen, los alumnos ofrecían este concierto con obras estudiadas y trabajadas durante el curso. Es un orgullo para estar aquí, hacer esa minigira de lugares de Thomas Lewis de Victoria. Una nueva edición que busca diferenciar y mostrar los diferentes estilos musicales y el arte que se esconde detrás de ellos. Para dar más conocimiento de cómo se canta la música de Renacimiento, que es muy distinto de música romántica o música moderna, que tiene su propio estilo de cantar y también es un maravilloso repertorio. Un conjunto de voces que se puede seguir disfrutando en Ávila y en las Navas del Marqués. Con sus voces nos despedimos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y al equipo de la Ocho Ávila por su trabajo. Si así lo quieren, nos vemos en la siguiente cita con la información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!